suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato a senador del partido fuerza del pueblo por el distrito nacional omar fernández manifestó tras ser ingresado en un centro médico por intoxicación que no hay nada de qué preocuparse este domingo momentos previos al recorrido que tuvimos por algunos sectores de la capital ingerí algún alimento que me provocó intoxicación generándome malestar general indicó fernández a través de su red social x antiguo twitter agradeció a todos los que han estado pendientes de su estado de salud por lo que aseguró que no hay nada de qué preocuparse gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias